Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Pacífico, el 8 de noviembre de 2021, realizó búsqueda, salvamento y rescate de tres tripulantes a bordo de un velero de bandera nicaragüense de nombre El Pelícano 2, la cual presentó problemas técnicos a dos mías náuticas al suroeste del municipio de San Juan del Sur, Departamento de Rivas. Damos gracias a la Fuerza Naval que tuvimos una asistencia de tres patrullas y nos asistieron con gran eficiencia, estamos muy agradecidos por su trabajo. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.